Hola chicos, ¿qué tal estáis? Y esta vez os traigo una oportunidad increíble donde podéis participar en el sorteo de la marca Dikessi que se está organizando. Puedes llevarte unos 100.000 francos y una cantidad de camisetas de la marca Dikessi. Y bueno, os explicaré paso a paso de cómo podéis participar en el sorteo. Primero, tenéis que seguir la cuenta oficial de Instagram de la marca Dikessi. Segundo, comprarte la camiseta de la marca Dikessi para quedarte integrado en el sorteo. Tercero, necesitas compartir la foto con la camiseta puesta al número de teléfono que te está apareciendo ahí. Cuarto, necesitas compartir la portada y el enlace a 10 amigos y en 7 grupos. Estos son los requisitos mínimos que se exigen para participar en el sorteo. Estos son los puntos de venta para comprar las camisetas en Bata. Tienda Megafashion en Zona. Local de belleza absoluta en la Plaza de Reloj. Estudio DJ Glenn en un colombón. Cruce de Visila en la entrada de Padre Santi. En Malabo podéis conseguir las camisetas en el Anguema, María Auxiliadora. En el local, la sede. Podéis utilizar los números de teléfonos que están apareciendo ahí en pantalla para llamar y reservar vuestras camisetas. No olvides, para participar, necesitas comprar la camiseta. Os voy a dejar el Instagram para que podáis dirigiros hacia allá y que tengáis información más actualizada. La primera edición del sorteo de la marca Dikessi 2024 durará aproximadamente desde el 1 de marzo hasta el 7 de abril. ¡Gracias! 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 Gracias.